El rector, el doctor Jorge Tellez López, a quien les damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Susana, muchas gracias por la bienvenida. Buenos días a ti, a tu equipo de Radio Universidad, y como siempre a los radioescuchas también, ¿verdad? Hoy quise venir aquí para dar un mensaje muy importante por parte de la Universidad de Guadalajara. Sé que más tarde vamos a tener un mensaje oficial, pero sí es importante que yo aproveche este espacio para compartirles, pues que en días pasados, como todos lo sabemos, el Congreso Federal aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2021, y no nos fue bien a las instituciones de educación superior, las universidades realmente quedaron totalmente desprotegidas, afectando considerablemente el presupuesto de estas instituciones. ¿Qué amenazas podemos ver en el caso de la Universidad de Guadalajara, Susana? Bueno, aquí en la universidad el incremento de nuestra matrícula podría ser afectada, así que también tendríamos que seguir posponiendo grandes obras de infraestructura inconclusas. Aquí tenemos varias en el Centro Universitario de la Costa, para distintos programas educativos. Se ponen en riesgo las becas, los apoyos de la movilidad a los estudiantes, tanto nacional como en el extranjero, el equipamiento tecnológico, que bueno, dependemos mucho de él, sobre todo en esta época, el apoyo a los posgrados, los programas de fortalecimiento a la docencia, la investigación, todo esto se pone en amenaza. Será incierta la contratación de nuevos profesores. Este centro requiere de 52 plazas más, imagínese. Entonces no vamos a poder atender los requerimientos de las acreditadoras. Ahorita estamos en un proceso de ello y se puede poner en riesgo también eso. Un apartado importante es el tema de los estímulos al desempeño docente de los profesores, que ya este año estuvo en riesgo, pero gracias a algunos ahorros que se pudieron hacer en la red universitaria, el rector general pudo alcanzar la cobertura de las necesidades demandadas de los profesores. Sin embargo, el siguiente año, quién sabe cómo nos vaya a los profesores de toda la universidad. Pues seguimos siendo la institución con el presupuesto federal más bajo de todo México. Y sin embargo, pues la universidad ha hecho su tarea. Está entre las tres mejores universidades de su tipo en México. Así lo muestra la evaluación del rating de las universidades del mundo, que nos coloca solo detrás de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. Al inicio de la red, hace 25 años, pues teníamos nosotros apenas un centenar de investigadores nacionales. Hoy tenemos más de 1.400 investigadores nacionales reconocidos. También hemos ampliado la cobertura en número muy importante. En la última década hemos incrementado más de 100 espacios para los estudiantes. Y bueno, el hecho histórico de que en el calendario pasado, el rector general y el consejo de rectores aprobamos que en el sistema de educación media superior pudiera abrirse el 100% de las solicitudes aceptadas. Entonces, nunca se había hecho en la universidad. La tarea lo ha hecho muy bien la institución. Y sin embargo, pues nos siguen castigando con el presupuesto federal, Susana. Esto realmente no va a permitir que alcancemos incluso las metas que el propio presidente Andrés Manuel ha establecido que podamos cubrir un 50% más de la cobertura que requiere el país para el 2024. Eso también se pone en riesgo a la propia política federal. Pues vamos a estar en espera. Ya ve que también, bueno, pues hay un grupo de gobernadores de la Alianza Federalista, de la cual forma parte el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, que bueno, pues también van a defender algunos recursos al estado. Y vamos a ver qué reacción también hay por parte del gobierno federal. Había dicho el presidente de México que no se iba a disminuir el presupuesto a las universidades. Y con que se diera prácticamente el mismo, ¿verdad?, que probablemente podrían operar. Pero vemos que es imposible ante el número de jóvenes que se inscriben, que quieren entrar a la universidad. Aquí en Puerto Vallarta está también la sede que está en Tomatlan. En Tomatlan, sí, sí. Y también, y bueno, pues solo para que la gente esté informada y sepa lo que está sucediendo. Pues el mismo sería malo. La reducción es fatal, Susana. Realmente sí está en riesgo la educación superior, porque esto afecta a todo el país. Aquí no se trata de qué estados están a favor o en contra de la política federal. Se trata de la educación nacional. Así es. Y bueno, pues gracias, doctor. Desde luego que está usted escuchando de qué manera se puede afectar la educación en Jalisco, en México. Y ahí están las cifras. Y vamos a estar en la espera de que algún pronunciamiento se haga a nivel nacional. Esperemos que sí. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor.